David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, informó en rueda de prensa los detalles de la doble ejecución y suicidio ocurrido este lunes en el Valle de Mexicali. Efectivamente, se percatan de que se encuentran un masculino y dos femeninas sin vida. Se presume, de acuerdo a las pruebas periciales que hay hasta el momento, que fue un doble homicidio y suicidio, lo cual indica que la persona del sexo masculino priva de la vida a las dos femeninas y posteriormente se priva de la vida.